Monterrey, México, con una explanada a la mitad, el gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, llegó alrededor de las 7 y 50 horas hoy a su cierre de campaña afuera de la presidencia de García, municipio en donde vive y del que fue alcalde. Tras caminar por una valla acompañado de su familia y del candidato independiente a la alcaldía de García, Carlos Guevara, el bronco subió al templete en donde dijo que si gana la presidencia construirá una ecovía que cruzará por Santa Catarina y llegará al centro de Monterrey. Además dijo que impulsará un hospital del Seguro Social, nosocomio que se ha prometido desde hace nueve años, pero que la institución y las autoridades no han cumplido. Rodríguez tendrá su cierre de campaña en Nuevo León mañana en la Macroplaza, pero dijo que hoy es un pre, a pesar de que no llenó la explanada. Rodríguez se burló del candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, porque aseguró que ayer en su cierre de campaña juntó muy poca gente, dicen que junta más un perro atropellado que Andrés Manuel, señaló. Rodríguez refirió que ya tiene 100.000 voluntarios que lo ayudarán a vigilar la elección del primero de julio. Casi al final le pidió a la gente levantar su brazo con la mano abierta y decir, gracias, en varias ocasiones, para agradecerle a Dios, ¿cómo vamos quitarnos la pata del pescuezo para que todos los mexicanos podamos disfrutar de una vida más cómoda? Vamos a bajar impuestos. El IVA lo bajaremos del 16% al 10% y el ISR del 35% al 25%. De acuerdo, rthttps2.t.co.4454v02qt, Jaime rdz el bronco, arroba jaimer chnel, 24 de junio de 2018 también expuso que apoyaran a Verónica Llanes, candidata independiente a diputada local, y a Yamilet Orduña, aspirante a una diputación federal. Al finalizar el discurso de Rodríguez, salió el cantante Leandro Ríos, y ni con el artista la explanada se llenó, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, candidato independiente bronco Jaime Rodríguez cierre campaña.